Midas, tu taller de confianza. Te brinda una gran variedad de servicios garantizados con personal altamente capacitado. Servicios de agencia a precio justo, cambio de aceite, frenos, suspensión y dirección. Además, todos nuestros servicios incluyen lavado y aspirado de cortesía, excepto en el cambio de aceite y filtro. Visítanos en nuestras dos direcciones. Avenida Juárez, dos mil seiscientos uno guión B, con teléfono ocho setenta y uno siete noventa y tres ochenta y ocho veintitrés. Y en Boulevard Independencia, dos mil cuatrocientos ochenta, con teléfono ocho setenta y uno dos cero cuatro cero siete setenta y cuatro. Somos Midas, tu taller de confianza. Amigos, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches en el caso en el que usted nos esté sintonizando. Me da muchísimo gusto saludarlo. Una edición más de Conversemos en esta ocasión. Tengo un invitado especial. Yo le prometí que lo iba a traer nuevamente después de que ganara las elecciones. Así fue y mire, está cumpliendo con su palabra. El día de hoy me acompaña Samir Fernández, diputado federal. Samir, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, como siempre, es un gusto estar aquí contigo y sobre todo con todos tus espectadores. Y efectivamente hay que regresar, sobre todo para que la ciudadanía se dé cuenta lo que estamos haciendo ahí en el Congreso y lo que estamos peleando para que tengamos un mejor Coahuila y un mejor México. Platicábamos hace unos momentos. Hay muchísimos temas que hablar, que abordar. Y bueno, pues en esta plataforma vamos a tratar de desmenuzar cada uno de ellos. ¿Cómo te ha ido Samir ahora que estás ya de manera directa? Ya te pusiste los guantes y ya estás ahí en el pleno ring, ¿no? Sí, la verdad, fíjate que no se ha ido bien, pero hubiéramos creído que nos hubiera ido mejor en el tema del presupuesto, que fue un tema muy complicado. Por supuesto, la ley de ingresos también fue un tema muy ríspido, donde inclusive se llegó a unos jaloneos por un tema de unos diputados. Sin embargo, decirte que estamos muy unidos los diputados de Coahuila. Estamos peleando recursos para Coahuila. No es fácil, pero ya tuvimos, como tú lo acabas de decir, el primer encontronazo. Nuestras ideas, junto con las ideas del Ejecutivo, y hay cosas que no compaginan. Nosotros le apostamos a tener más seguridad, a tener más salud, a tener más apoyos al campo. Y bueno, desgraciadamente, ese tipo de apoyos no lo vamos a tener como quisiéramos. Se van a ir muchos apoyos a esas grandes obras paraónicas que ahorita, no te digo que no las hagan, pero que rebajen el presupuesto para tener recursos para hacer otras obras, hacer otras acciones de gobierno. Fue de varios días, el hecho de que estuvieran ahí en el estira y afloja. Estira y afloja. Yo te platicaba hace un momento cómo es que agarraron la oposición, agarró peldaños, agarró lugares en el Congreso, pero no fueron suficientes para poder hacer una verdadera oposición, para poder frenar todas aquellas iniciativas que no le convineran al país. Mira, somos la última votación, a ver si no me equivoco, fueron 279 votos de parte, tanto Morena, el PT y el Verde, y nosotros fuimos 214 o 218, más o menos. Unos faltaron, unos asistieron. Sin embargo, creo que la ventaja que tuvimos en la elección pasada es que ellos ahorita no tienen la mayoría calificada. ¿Qué significa esto? Que cuando hay reformas a nuestra Constitución necesitan 334 votos y no los tienen. Les hace falta alrededor de 54 o 56 votos para poder reformar la Constitución. La reforma laboral, la reforma eléctrico-energética. Esas se tienen que hacer a través de una mayoría calificada, a través de los 334 votos y ahorita no lo tienen. Creo que hoy se pudo haber dado un tema de negociación en el sentido de que, a ver, yo sé que tú tienes tu propuesta de reforma energética, vamos viendo qué es lo que le conviene al país, pero yo también tengo intereses en el presupuesto de egresos, sobre todo en materia de seguridad, que yo quiero que regrese el Fortasec, para que las policías municipales tengan el equipamiento, el armamento, la capacitación, tema de prevención del delito, y los elementos y los policías tengan la seguridad y la confianza de poderse enfrentar a la delincuencia organizada. O sea, tengan la seguridad de que si llega a pasar algo, pues tienen un seguro de vida que va a asegurar a su familia. O sea, ese tipo de acciones, hay municipios que no tienen los recursos y que desgraciadamente ahorita no le están haciendo el frente al crimen organizado. Coahuila es diferente. ¿Por qué? Porque, bueno, eso desgraciadamente lo tuvimos hace 10 años y empezamos a trabajar y hoy tenemos una seguridad muy diferente a otros estados. Pues hace unos días acabamos de ver en la carretera, bueno, en la carretera de Zacatecas, pues no sé si eran 9 o 10 colgados. 10 colgados. O sea, eso ya no se, tenía mucho que no se veía. Y desgraciadamente eso se debe a que no tenemos los recursos necesarios, porque la primer respondiente en cualquier municipio del estado es la policía municipal. Y si no los tienes con buenos sueldos, si no los tienes capacitados, si no los tienes certificados, si no los tienes con armamento donde puedan enfrentar la delincuencia organizada, pues va a ser muy difícil que lo hagan. Por eso el Fortasec estaba destinado, y lo que buscábamos nosotros en ese tema de seguridad, es que, a ver, si quieres que no lo aplique el estado, que no lo aplique el municipio. Que ellos lo apliquen, no pasa nada. O sea, el tema no era que nosotros tuvimos el dinero. El tema es que ese dinero se te quitara y que estuviera destinado al tema de seguridad. Es un ejemplo que te digo, y ellos siguen insistiendo en el tema de las obras grandes. Son muchos, muchos millones de pesos. Y la verdad, también solicitamos nada más una ampliación y que bajaran un poquito. En este caso, una presión del presupuesto para el tema de salud, que también discutimos. Y lo queríamos hacer bajándole el recurso a esas obras, bajándole un 15 o un 20 máximo. Caray, no pasa nada, ¿eh? Digo, si le vas a quitar 50 mil millones de pesos, no, perdón, sí, 50 mil millones de pesos, tienen 300 mil o 400 mil millones para seguir haciendo la obra, pues que la hagan. O sea, es muchísimo dinero. Entonces, en el tema de salud, también fue un tema que peleamos muchísimo. ¿Qué queremos? Bueno, muy sencillo. Queremos que el ciudadano que va y toca la puerta al Seguro Social y que tiene una operación, no se espere cinco o seis meses porque no tienen la prótesis o no tienen el medicamento adecuado. O sea, no queremos eso. Queremos como un derecho humano a la salud. Y aparte que no es gratis en el Seguro, les cuesta también al trabajador. Es que tengan todos los aditamentos y que se esperen la obra, no pasa nada. Digo, seis meses más que hagan la obra, no pasa nada. Pero ya nada más quedan tres años. Tres años de una administración federal en la que se dice fácil, pero también se vienen las del 2024 y también hay que financiar por ahí, ¿no? Pues mira, yo creo que la gente va a tomar la mejor decisión. La gente va a analizar las cosas. Entonces, también necesitamos hacer crecer la economía en todo un país, crecer la economía en Coahuila, crecer la economía en La Laguna. O sea, no hay fomento, no hay recursos para fomento económico del país. Necesitamos que otro dinero venga de afuera, que vengan y se instalen empresas, que vengan y generen riqueza con dinero de afuera y que llegue a Coahuila y que llegue a Torreón y se quede en Torreón. Pero si no podemos vender nuestro estado porque no hay recurso para promoción o no hay recurso para organizarse y efectivamente hacer todo lo posible para que venga y se instale una empresa, pues no van a venir, ¿eh? O sea, hay mucha competencia en todo el país, en todo el mundo. Entonces, quien está compitiendo, pues hace todo lo posible para llevarse las empresas a varios estados. En México hay una competencia muy fuerte. Imagínate, a nivel mundial, por supuesto. Entonces, ese tipo de cosas también son necesarias. Además del apoyo al campo, ahorita no hay ningún apoyo al campo. Son muy limitados los apoyos que se tienen en el campo. Desgraciadamente, si seguimos con esto, dicen que alrededor de, no sé si, 5 millones de hectáreas se están dejando de sembrar cada año. Es una cantidad fuerte. Entonces, eso sí nos va a afectar porque, a fin de cuentas, también necesitamos, vamos a estar dependiendo de la importación de granos. Entonces, son cosas que también tenemos que organizarnos para que seamos autosuficientes. Y eso, en materia del campo, no lo estamos haciendo. ¿Cómo se está visualizando un 2022? Digo, ya de manera, pues, muy formal, se ve difícil la situación, el panorama para el 2022. Bien lo mencionas, no hay recursos. Pero, ¿cómo le van a hacer entonces para poder solventar todas las necesidades, entre ellas las del campo? Que aquí, en la comarca lagunera y en el estado de Coahuila, somos grandes productores. Mira, desgraciadamente, en estos últimos 3 años, hemos dejado de percibir más de 17 mil millones de pesos, el estado. Y así los municipios también han dejado de percibir. Hoy nos dicen que va a tener un incremento de 1.500 a 1.800 millones en el presupuesto. Y ya en el global, con gasto federalizado, van a ser como un 8% a un 9% de incremento. Pero el gasto federalizado es un gasto de ellos. No precisamente que le hagan recurso al estado. Todas las dependencias, ahí entra el tema de Conagua, la parte que le toca a Plan de Agua Saludable, pues, ahí está. Y es por eso que dicen que se incrementa. En el tema, directamente en el estado, que va a ser 1.500 millones el incremento, está sujeto a si es posible que el país crezca un 4%. Y tenemos los últimos años que no hemos crecido. Si no crecemos a ese ritmo, igual no nos dan los 1.500 millones prometidos. Sí, es un arma de doble filo también, porque también se va a poner como un pretexto, ¿no? Bueno, lo están organizando, lo están orquestando. Por eso tenemos que seguir exigiendo, los diputados tenemos que ir señalando las cosas que no están bien. Tenemos que ir también del estado y del municipio y la federación. Es un tema que tenemos que trabajar todos, porque hoy es tiempo de ahorrar, por supuesto que es tiempo de ahorrar. Pero también es tiempo de tomar prioridades muy específicas. Y en lo personal, yo creo que la salud es primero que un tren magico. Yo creo que la salud es primero que una refinería. Yo creo que la salud es primero que temas, a veces que dices, no tan importantes, ¿no? Es que realmente no lo son. El tema del aeropuerto Felipe Ángeles, caray, yo insisto, es primero la salud, la seguridad, el fomento al empleo, la creación de empleo. Esas cosas, la educación, por supuesto. Todo eso tenemos que tomarlo como prioridad. Y posteriormente, pues sí, que se hagan las obras. No, no estamos en contra. Pero puede haber un proceso en donde eliminemos una cantidad fuerte y que tengamos adecuada salud. Si los mexicanos no estamos con salud, pues va a ser muy complicado. Y en el estado de Coahuila tenemos un tema fuerte de enfermedades cardiovasculares en Coahuila y también de diabetes. Entonces, a nosotros sí nos preocupa. O sea, sí nos preocupa que trabajadores vayan al Seguro Social o vayan al Centro de Salud y no tengamos medicamento. Pero ya anunció el presidente que va a haber y les encargó a su gabinete que estuviera. Sí, pero ya llevamos tres años con eso. O sea, no es un tema de que no, este, vamos. De que se resuelva de la noche a la mañana, vamos. No, a ver, ellos, ¿cómo te diré? No lo saben hacer. Si lo supieran hacer, desde el primer año tuvimos medicina sin ningún problema. Y si está redistribuyendo recurso, pues caray, que se aplique el recurso como debe ser y que tengamos la medicina suficiente. Oye, es que antes no había, pues sí, pero no había la escasez que tenemos hoy. Ese es el gran problema. Y si hay ahorro y si hay un tema de austeridad, pues bueno, que canalice todo ese recurso. O sea, el tema de salud. Bueno, porque a fin de cuentas todos tenemos unos familiares que han ido o van o vamos al Seguro Social. Y ahí... Se topan con esa realidad. La realidad es que tiene unas filas enormes. Claro. Hay un tema pendiente también, Samir, que es el del hospital o la clínica del Seguro Social en Matamoros. También se frenó ese proyecto. Sí, mira, tenemos ahorita los únicos, vamos, recursos autorizados. Es una remodelación a la clínica 71 y a un hospital de Monclova. Pero también estamos solicitando. O sea, el tema es que después del presupuesto vamos a seguir estando muy presentes directamente en el Seguro Social donde vamos a solicitar los recursos que sean necesarios. Es una cuestión de negociación, discusión, análisis. Y la verdad es buscar cómo podemos hacer esa sinergia y que vean una realidad. La realidad es que hace falta un Seguro Social. La verdad es que hace falta una clínica en varios lugares en el Estado. O sea, no es un tema de un capricho ni mío, ni mucho menos de la gente. La gente no va al Seguro Social. Vamos a una vuelta al Seguro Social. No, va porque tiene una necesidad, no por otra cosa. Va porque desgraciadamente no tiene la posibilidad de ir a otro lugar. Si la tuviera, va a otro lugar y no va al Seguro Social. Entonces hay que atenderlos como tal. Por eso hemos de tener una atención como un derecho humano que es la salud. Y que desgraciadamente este gobierno no le ha puesto la importancia que él pregona, en este caso, en su propio eslogan de trabajo. ¿Qué mensaje te brinda la presencia del presidente en La Laguna? Porque ya, bueno, independientemente del anuncio de Agua Saludable para La Laguna, ¿qué te dice? Pues mira, si el presidente llega y da soluciones, pero realmente soluciones a los diversos temas que tenemos. Por ejemplo, el tema de las zonas metropolitanas. Si el presidente llega y dice, ¿sabes qué? Autorizo un tema de conectividad en donde todas las vialidades vamos a modificarlas y arreglarlas de tal manera que no tengamos un problema. Bueno, va, que venga el presidente, no hay ningún problema. Trayendo soluciones es bienvenido, por supuesto. ¿Por qué? Porque esas vialidades grandes estaríamos organizando un tema de una mejor movilidad de la gente y los demás recursos que puede tener el propio estado y municipio, que lo canalicen a muchas colonias, que en este momento, Rincón de la Merced es una de ellas, que está horrible de pavimento. Pero así te puedo decir, Carolinas, La Dalia, Lázaro Cárdenas, Diego Ramírez, Eduardo Berra. Entonces, necesitamos ver cómo hacemos sinergia. Yo creo que el presidente siempre debe ser bienvenido, siempre y cuando los tenga noticias, pero con soluciones. El tema del agua saludable es un proyecto que todavía está empantanado. Tengo entendido que todavía siguen unos amparos, todavía no se termina de solucionar. Yo estoy a favor, estoy en la Comisión del Agua para solicitar que se hagan muy bien las cosas e informar a la ciudadanía como debe ser, porque hay mucha información que no se sabe. Hay información a medias. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que irnos organizando y tenemos que ir trabajando para sumar esfuerzos. Pero en ese tema de dirección, si viene, que venga y diga, ¿sabes qué? Va a haber medicamentos, que traiga todos los medicamentos, bienvenido. Oye, que venga, que va a traer recursos. Va a venir la Secretaría de Seguridad a traer equipamiento a todas las corporaciones. Adelante, sin ningún problema. Ya vino a Durango, por ejemplo, la Secretaría, pero a Coahuila no ha tenido un acercamiento. Pues mire, yo te diría, siempre van a ser bienvenidos. Necesitamos coordinación, pero también necesitamos equipamiento y también necesitamos los recursos que sean necesarios, porque en el tema de seguridad y el tema de tranquilidad, yo creo que la tranquilidad no tiene precio. Si tú estás a gusto en tu casa y quieres un México libre de violencia, pues caray, va. Es necesario siempre invertir en el tema de seguridad. Si no invertimos, se nos puede meter la delincuencia organizada y para sacarlos va a ser todavía mucho más caro. Es la segunda ocasión en que el crimen organizado intenta ingresar a Coahuila de esa magnitud en la que supimos. ¿Qué opinión tienes de eso? Desgraciadamente es un tema constante. Decirte que desgraciadamente no es la segunda vez, yo creo que es la octava que quieren entrar, pero en esa situación donde hay un enfrentamiento, yo creo que tenemos que brindar al Estado. El Estado tenemos junto con el Ejército, por supuesto, una buena colaboración. Tenemos aquí varios cuarteles, tenemos una brigada militar, tenemos otros cuarteles allá en piedras y hacemos todo lo que nos corresponde. Pero, por ejemplo, el municipio de Guerrero, el municipio de Hidalgo, si no tuviéramos la corporación estatal con la coordinación con el ejército, no lo hacíamos. O sea, realmente son municipios muy chiquitos, en donde si tienen 10 elementos es mucho, en donde si tienen 4 camionetas es muchísimo, en donde tienen revólver y no tienen, a lo mejor tienen dos o tres armas largas, pero no tienen más. Entonces, es muy difícil, pero muy difícil que ellos se enfrenten adecuadamente, sin recursos, el crimen organizado. Es por eso que se necesita tener esos recursos en materia de seguridad junto con el Estado y junto con el municipio. Y ahí se organizen para tener una buena defensa, como lo estamos haciendo en Coahuila. Pero así no está pasando en Tamaulipas, no está pasando en Querétaro, no está pasando en Zacatecas, no está pasando en Michoacán, y caray, en Durán, unas partes de Durán. Ahora que secuestraron a los marinos, ¿no? Sí, ese es otro tema más complicado. Pero todo eso se necesita recursos. Tú no puedes combatir la delincuencia ni con abrazos, ni con eso. Ni con ese discurso. Necesitamos tener unos elementos capacitados para tener buena respuesta a un enfrentamiento. ¿Cuál es el escenario en cuanto a los recursos? ¿Esto ya es un veredicto final, el hecho de que hayan autorizado, aprobado el presupuesto? Hay muchos amparos. Hay un procedimiento que se sigue. Sin embargo, nosotros estaremos vigilando que efectivamente, como bien establecido, se apliquen bien los recursos. ¿Qué quiero decir? Que si hay muchas obras, y en el caso de Secretaría de Comunicación y Transporte, y tenemos un presupuesto para hacer 50 o 100 calles específicas, pues ver que efectivamente se aplique bien la ley y que las licitaciones se hagan conforme a derecho y supervisarlas. Que efectivamente, la calle que dices que estás haciendo se haga con las especificaciones que la misma ley lo está pidiendo. y que sí es de una calidad, o sea, de la misma calidad que lo estamos estableciendo en la licitación. Vamos a un corte comercial. Te voy a preguntar, regresando del corte, Samir, ¿qué opinión tienes ahora con la reunión que tuvo el presidente de la República con los de Canadá, con los de Estados Unidos? Pero, le digo esto, vamos a regresar después de la pausa. Si usted tiene una pregunta que hacerle, algún comentario que tenga que hacerle al diputado federal, es tiempo que lo haga porque va a estar respondiendo directamente hacia las redes sociales, hacia su mensaje. Así que, pues, por lo pronto vamos a una pausa. Nos vemos. Nos vemos. Te brinda una gran variedad de servicios garantizados con un personal altamente capacitado. Servicios de agencia a precio justo, cambio de aceite, freno, suspensión y dirección. Visítanos en nuestras dos direcciones. Avenida Juárez, dos mil seiscientos uno guión B, con teléfono ocho setenta y uno siete noventa y tres ochenta y ocho veintitrés. Y en Boulevard Independencia, número dos mil cuatrocientos ochenta, con teléfono ocho setenta y uno dos cero cuatro cero siete setenta y cuatro. Somos Midas, tu taller de confianza. Si vas a firmar un pagaré, ponte a trucha que todo esté bien. Si dejaste un espacio en blanco, te lo van a rellenar. Si la fecha andas olvidando, más pronto te cobrarán. Pon con letra la cantidad, o te la quieren aplicar, escribiendo otra cantidad. Cuidado, te quieren cobrar del más. Poder Judicial, Juan Huila, te aconseja. Hay mucha gente que se aprovecha, así que ponte, ponte a trucha. Fuerte, Coahuila es. Que tienen en común Margarita la distraída y Patricio el olvidadizo. Que su INE ya está vencida y van a ir a renovarla. Si tu INE también perdió vigencia, es momento de renovarla. No dejes pasar más tiempo y actualízala. Haz tu cita en INETEL ochocientos cuatro treinta y tres dos mil o en INE punto MX. Podemos pensar de forma distinta, pero tenemos algo que nos une. Nuestro INE. Mi INE nos une. En Coahuila, aprovecha este buen fin. Acércate. Del 8 al 22 de noviembre, obtén grandes descuentos. 50% de descuento en la expedición y renovación de licencias de conducir. Recargos a solo un peso en todas las contribuciones estatales. Aplica restricciones. Para más información, en redes sociales de la Administración Fiscal o por WhatsApp al 844-5394-345. Este buen fin. Acércate. Fuerte. Coahuila es. Con el confinamiento del COVID-19, si te encuentras en una situación de violencia y sientes que tu hogar no es seguro, recuerda que puedes buscar ayuda. Tú tienes derecho a vivir una vida libre de violencia. A pesar de la pandemia, en el Instituto Coahuilense de las Mujeres y en los Centros de Justicia y Empoderamiento, seguimos disponibles las 24 horas. Acércate. Llama al 911 o bien, escribe un mensaje a través de redes sociales. Merece sentirte segura. Fuerte. Coahuila es. Gracias por continuar con nosotros. Estamos de regreso. Yo le platicaba, si usted nos acaba de sintonizar, que me encuentro con el diputado Samir Fernández, diputado federal por Coahuila. Estamos hablando, pues ahora sí que de los temas relevantes para México. Estamos tocando el tema del presupuesto, estamos tocando el tema de que no será nada fácil para Coahuila y evidentemente que para el país con un recorte presupuestal en áreas clave, en áreas como el campo, en áreas que de alguna manera pues hacen que el ejercicio del próximo año, el ejercicio financiero se torne difícil, Samir. Sí, desgraciadamente, mira, el apoyo al campo hoy lo vemos muy difícil la comparación de otros sexenios. Antes había un mejidatario que tiene 3, 4 hectáreas o parcelas y decía, bueno, yo tengo una, quiero seguir sembrando pero necesito un tractor o necesito equipamiento o necesito... Hasta el diésel que es lo básico para trabajar. Efectivamente, iban con el municipio, iban con el estado y se hacía un apoyo concurrente donde la federación ponía una parte, el estado y el municipio ponían otra y el campesino ponía otra y así se podía hacer de sus cosas, de su material, de su equipo, de su herramienta. Hoy no lo tenemos, hoy ya no existe eso. Entonces el legislatario va a ser más complicado. Si piensan que con el programa Sembrando Vida le vamos a dar solución a todo eso, yo creo que no. Aquí en el norte sí esperamos todos a tener una mejor condición de vida, todos, y sabemos que la única manera es trabajando, no hay más, hay que echarle muchas ganas porque yo creo que todos los laguneros y sobre todo los del norte somos gente de la cultura, el esfuerzo, de si hay que echarle ganas pues trabajando salen las cosas, es entonces que caray, no hay apoyo en semillas, no hay apoyo en descuentos en determinadas acciones y eso nos perjudica muchísimo. Entonces se está yendo mucho el apoyo al sur, al sur del país. El norte también en México y también requerimos apoyos y también requerimos que lleguen esos recursos en materia de apoyo al campo. Platicábamos y te cuestionaba hace un momento de qué opinas de la participación del presidente de la república ahora en esta cumbre de líderes en donde Estados Unidos, Canadá, fueron también los principales actores y bueno, vimos, yo vi un discurso, Samir, lo cuente, vi un discurso que reflejaba una realidad o la atención hacia una realidad que vivimos, la migración, el tema de la economía mundial, el tema de ganar mercado en los próximos años ante un escenario que China parece ser pues uno de los principales líderes mundiales, pero eso lo vi en lo teórico, ¿tú qué viste en este discurso? Mira, tenemos que ser muy realistas en la situación que está. Él comenta, voy a hacer referencia un poquito al discurso que hizo Nao, primero él comenta que los empresarios aquí en México no tienen por qué apoyar a las ONGs, que no es parte de su función, cosa que yo veo muy diferente. Si una ONG que está ayudando a los niños con cáncer es porque el gobierno no lo está haciendo. Si una ONG está ayudando a mujeres violentadas porque el gobierno sí lo está haciendo pero no alcanza. Entonces, hay muchas ONGs que coadyuvan no creyendo al propio gobierno. entonces va a la ONG y comenta que ahora los millonarios tienen que apoyar a los pobres. A ver, allá es un mensaje y acá es otro mensaje. Yo no discuto en que cualquier empresario si quiere que apoye adelante y si tiene una posibilidad que se haga bien y que se regule como debe de ser, lo que dé se le deduzca de impuestos por supuesto y que haya un tope por supuesto pero no un tope tan limitado. Entonces, algunas asociaciones ya van a desaparecer y son muchas asociaciones que tienen que ayudan a mucha gente. ¿Qué te diría sobre el tema del discurso? Que a veces son discursos de una realidad diferente. Una realidad de lo que vive México y una realidad de lo que quiere hacer que todo el mundo lo vea de una manera diferente. La realidad es que en el país tenemos el mayor número de muertos en la historia que año con año se está incrementando. Esa es la realidad que tenemos. la realidad es que tenemos una inseguridad fuertísima. La realidad es que no estamos creciendo como un país como una economía a comparación de otros países y eso nos perjudica y a fin de cuentas si crece una economía crece todo un municipio todo un estado y no crecen nada más los perriistas los perriistas los morenos crecemos todos bueno crecemos gente que ni es ningún partido porque es como una política pública cuando tú haces esa política pública es para todos sin distinción ya como gobierno tienes que actuar para todos el tema de salud es lo mismo no puedes actuar solamente para un partido tienes que actuar para todos entonces los discursos son muy diferentes lo que te dicen en México a lo que te dicen cuando está afuera porque quiere dar un mensaje diferente y la realidad de las cosas es que hoy creo que tenemos un México que es necesario meterle mano en materias yo insisto en materia de seguridad a lo mejor no lo podemos sentir aquí en Coahuila pero la verdad es que vivimos hace 10 años cosas muy terribles y no queremos que regresen entonces hay que meterle mano a seguridad meterle mano a salud meterle mano al campo meterle mano a la educación y bueno de esos 109 fideicomisos que eliminaron teníamos el Fondem han pasado algunos desastres naturales por ejemplo en Hidalgo pasaron varios y hasta el día de hoy todavía no nos apoyan ya los vamos a apoyar pues no nos han apoyado y el Fondem independientemente del partido se iniciaba había por parte de la Secretaría de Gobernación una declaratoria de emergencia iba a protección civil señalaban de bienestar o desarrollo social y se organizaban y ya tenían el recurso establecido y etiquetado para cada familia que fue afectada es interesante porque sobre todo en Coahuila también hemos tenido algunas emergencias naturales que van enfocadas precisamente a la atención de recuérdame los incendios los incendios forestales y no tuvimos recursos que recientemente bueno el año pasado en Arteaga se registró grandes daños ecológicos si desgraciadamente y no tuvimos la manera de parte bueno no tuvimos la ayuda de parte del gobierno federal no la tuvimos no había recursos inclusive había muchas pipas de Conagua en las oficinas de Conagua porque no había manera de trasladarlas y no había manera de ayudar entonces aquí le entró muy bien el gobernador pero no es suficiente o sea el gobierno hace lo que le corresponde el gobierno del estado a través del ejecutivo en este caso Miguel Riquelme nuestro gobernador hace lo que tiene que hacer sin embargo el ejecutivo federal tiene que hacer su chamba tiene más recursos ahí para eso para eso sirven los fondos que están destinados para ese tipo de situaciones y también lo solicitamos solicitamos que hubiera un fondo para en este caso para cualquier tipo de desastre natural también solicitamos que tuviéramos un fondo para un programa de desempleo para un programa de empleo temporal que ellos lo apliquen no es un tema que lo aplique un gobierno u otro a ver si ustedes tienen recursos como gobierno federal aplíquenlo háganlo vean que realmente hay mucha gente que no tiene trabajo o que lo ha perdido o que lo perdió pues que se haga este beneficioso a ese proyecto en este caso de un programa de seguro desempleo que tengan la oportunidad de mejorar sus condiciones y empleo temporal en otras en otros lugares en este caso y sobre todo con el tema de COVID hubiera servido muchísimo pero tampoco lo autoriza vamos a platicar ahora del tema de la reforma eléctrica tanto se ha platicado tanto se ha hablado que luego ya se confunde a la gente con el tema de autorizarla o no autorizarla votar a favor votar en contra como le afecta en un momento dado si es que se da esta reforma para Coahuila mira nosotros en Coahuila tenemos es un estado con mucho tipo de energías con muchas energías tenemos la energía de carbón tenemos un carbón en el centro del estado acá en el norte digo acá en la parte de la laguna tenemos pues un parque solar o fotovoltaico más grande de Latinoamérica son casi 3000 hectáreas tenemos allá por el origen de Hipólito un parque de torres eólicas son 96 si no me equivoco caray y en el norte también en Acuña tenemos otros parques solares tenemos mucha energía limpia claro se necesitan las dos por supuesto además por Guerrero y por aquel lado del municipio Hidalgo tenemos el gas que tampoco se ha explotado entonces tenemos muchos tipos de energía al estado entonces si nos afecta a nosotros si lo quieren condicionar a que nada más sea energías como el carbón o sea si nos afecta entonces oye que tenemos que analizar todas las concesionarias para ver si no están abusando que se revisen no estamos en contra que no y si encuentran un abuso que se modifiquen y si no lo quieren modificar las podamos conformar a ley y las quitamos ¿verdad? ahí si estamos de acuerdo pero no estamos de acuerdo en que lo hagan de una manera arbitraria sin un proceso además hay una comisión reguladora de energía que también quieren desaparecer entonces el precio va a estar sujeto a lo que comisión diga ese tipo de cosas yo creo que no estamos en la actualidad la actualidad es que tengamos organismos que supervisen que está haciendo bien comisión y si está haciendo algo que sea autónomo que no dependa de comisión pero aquí tenga el mismo presupuesto para que si tú te estás equivocando como comisión te señalen oye esto no está bien y eso nos ayuda a todos para que mejoremos constantemente ¿y cuál ha sido el avance que se ha tenido en esta iniciativa? está en este momento detenido yo estoy seguro que si lo iniciamos a ver sería en febrero marzo del próximo año algunos foros podríamos estar iniciando en próximos meses y vamos si la votación fuera el día de mañana yo Samuel Fernández voto en Cota ah pero si hacemos varios foros donde analizamos donde proponemos y también nos escuchan porque también tenemos buenas ideas y no nomás mías bueno vamos a decir no nomás mías hablo de todo un equipo atrás como partido pero se hacen los foros y hay mucha gente ciudadanos que tienen unas excelentes ideas y expertos en la materia bueno entre todos podemos hacer una modificación que beneficie el país que sería lo mejor que podríamos estar haciendo que todos opináramos tuviéramos la mejor decisión y ya la presentáramos ya modificada para el bien de todos los ciudadanos al final de cuentas esto también puede servir como una bandera política también en la que también se puede dar este estrella floja para obtener algunos beneficios pues mira ellos necesitan la mayoría calificada y otra de las cosas que nosotros yo sí estaría a favor de la reforma energética siempre y cuando me aseguraran algo me asegurara que doña Juanita de la colonia Prados del Oriente recibía está pagando ahorita 750 pesos de luz pero con esta reforma se va a bajar a 400 pesos o 350 si realmente me lo aseguran yo sin ningún problema voto a favor pero esa posibilidad no se ha tenido todavía dicen que va a haber por eso vamos a tener la discusión hay cosas que igual yo la voto a favor sin ningún problema asegúrame que la compañera va a bajar que el terminal vea un beneficio real eso no tiene caso imagínate aquí vamos a beneficiar tenemos que beneficiar a la gente que realmente dice hoy me salió 2000 pesos de luz y gano 1200 se las van a pues es complicadísimo claro en ese caso si hay una seguridad si va a modificarse y si vamos a bajar una cosa una cosa es que lo bajen y otra cosa es que lo subsidien si lo subsidian a ver de donde vas a sacar el dinero no es que lo subsidies es que generan energía más barata genera energía más barata ahorita la energía de comisión es mucho más cara que la que generan los parques solares o los parques eólicos a veces ellos tratan de confundir diciendo oye es que te has subsidiado no 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 estás subsidiado ellos generan la luz más barata que tú ese es el problema entonces que comisión tenga que generar la energía más barata eso nos ayuda que la gente ah perfecto ya le bajó un 40% la luz a la compañera Juanita ah estamos a favor sin ningún problema oye sabes que la botaste pero no no ha bajado ah no no tiene caso o sea realmente queremos que al ciudadano común le baje la luz le baje el precio el costo de la luz representas Viesca Matamoros una gran parte de Torreón así es que necesidades has visto ahora que ya has regresado que está muy vigente a ver en tema de Matamoros tenemos que hacer una muy buena alianza con nuestro amigo Miguel Ángel El Charro que ya en pocos días estará como alcalde en funciones ellos necesitan buscar la manera junto con su servidor de bajar algunos tipos de precios en el tema del consumo del agua la energía que se gasta es mucha y eso conlleva a que paguen más el municipio pero también conlleva a que el ciudadano le cueste un poco más estamos buscando la manera de hacer sinergia para ver que podemos hacer pero también necesitamos bajar recursos de zonas metropolitanas y ahí también está contemplado Matamoros y ahí estás atorado están atorados en el sentido bueno estamos si estamos atorados en el sentido de que no quieren tener apertura sin embargo vamos a ir los alcaldes de Torreón de Matamoros y de Viesca y vamos a ejercer la presión que nos toca ejercer porque no hay otra la verdad de las cosas que si estamos batallando ellos deben de ver que no es un capricho lo que vamos buscando recursos sino es una realidad que hace falta platícame ahora Samir la última vez que nos vimos fue en Rincón La Merced tenías un programa de Proasol de Meabilizante ¿crees que decirle a la gente que ese programa será de manera permanente o qué beneficios les vas a dar ahora a los que representas? en este caso yo busco la manera yo tengo una casa de gestión aquí en la calzada Las Rocarnas en frente de una farmacia muy conocida ahí tenemos una casa donde atiendo todo tipo de problemáticas y escuchamos a toda la gente y las gestiones que van con mucho gusto tenemos la apertura de atenderlas a todas y en el tema del programa Proasol es un programa que es un programa de ayuda solidaria buscamos ayudarnos todos yo pongo una parte el ciudadano pone otra las cosas pues no son regaladas porque no soy realmente gobierno soy parte del legislativo pero buscamos la manera que sea más barato un apoyo más barato las cosas entonces va a haber impregnizante a un precio adecuado va a haber en este caso pintura vamos a tener un programa en este caso alimenticio que viene siendo leche a bajo posto y vamos a tener un programa también de en este caso de datos o de conectividad que son 40 gigas más llamadas ilimitadas y redes ilimitadas por 100 pesos al mes eso también lo vamos a ir organizando va a ser la competencia de las compañías pues mira es que va a estar destinado a los jóvenes ahorita la pandemia nos enseñó que muchas cosas se pueden hacer a través de las redes sociales a través de esta conectividad del zoom y bueno sin fin de plataformas que hay y bueno los muchachos tienen que estar estudiando y muchos como toda tenemos semipresenciales muchas cosas necesitan tener una conectividad y hay señoras que caray pues le están apostando y le meten al internet todos los días entonces si los puedo ayudar junto con muchos compañeros haciendo un esfuerzo a que tengan ese plan adecuado a un costo muy práctico pues caray pues a lo mejor el señor que no se aguante tantito que no se tome esas tres caguamas y que le apueste a que los chavos tengan internet todo el mes le sirve para estudiar le sirve para muchas cosas y también la señora digo fin de cuentas la conectividad nos acerca la gente que está lejos o nos tiene informado de muchas cosas entonces yo le apuesto mucho al tema de la conectividad y eso vamos a seguir apoyando y el programa por la sol lo vamos a seguir impulsando muy bien quiero agradecerte Samir el hecho de que hayas atendido nuestro llamado gracias era importante para mí presentarle a la gente cuáles son los avances que han hecho porque luego se van y ya no regresan y bueno pues ya la figura de Samir Fernández del diputado que le traigo el día de hoy a escena pues cumplió con su palabra primero de permanecer de regresar así es y eso me da muchísimo gusto muchas gracias hombre encantadísimo y bueno comentarle a la ciudadanía si tú me permites claro que seguiremos estando al pendiente que seguiremos trabajando por ustedes me queda muy claro lo que voy tenemos que buscar la manera de conseguir recursos y tenemos un diputado que no soluciona la gente no lo busca entonces yo busco solucionar muchas cosas por eso traemos el programa de ProAzol y tenga la ciudad que vamos a estar muy al pendiente con ustedes nos vamos muchas gracias por haber permanecido en esto que es conversaciones en donde pues nos despojamos un poquito de lo formal usted me ve que ya ando muy relajado platicando con el diputado pero la idea es que usted tenga un panorama distinto de lo que se genera en cuanto a la noticia que vemos en el día a día y pues bueno yo lo espero la próxima semana muchas gracias por haber sintonizado este programa y no se olvide de compartirnos no se olvide de reaccionar a todas las publicaciones que hagamos a través de Canal 8 nos vemos muchas gracias hasta luego miras tu taller de confianza te brinda una gran variedad de servicios garantizados con un personal altamente capacitado servicios de agencia a precio justo cambio de aceite freno suspensión y dirección visítanos en nuestras dos direcciones avenida juárez dos mil seiscientos uno guión b con teléfono ocho setenta y uno siete noventa y tres ochenta y ocho veintitrés y en boulevard independencia número dos mil cuatrocientos ochenta con teléfono ocho setenta y uno dos cero cuatro cero siete setenta y cuatro somos midas tu taller de confianza en coahuila este buen fin acércate aprovecha grandes promociones del ocho al veintidós de noviembre recibe un cincuenta por ciento de descuento en trámites del registro civil como copias certificadas de actas de nacimiento matrimonio divorcio y defunción además de los certificados de libertad de gravamen del registro público aplican restricciones para más información llama al cero setenta o visita pagafacil.gob.mx este buen fin acércate fuerte coahuila es échate un fume no te cuesta nada si te cuesta más de lo que imaginas noche sin dormir rostro seco demacrado sudor frío piel pegada a los huesos dientes negros nah no pasa nada no no puedes hablar enloqueces tienes riesgo de enfermedades sexuales severas una vida de violencia paro cardíaco por sobredosis el viaje destruye tu vida y la de quienes te rodean el cristal si te cuesta pide ayuda llama a 911 contra las adicciones fuerte coahuila es con el confinamiento provocado por el covid-19 puede haber incrementado la violencia dentro del hogar tú eres parte del problema cuando agredes a tu pareja física o psicológicamente cuando ejerces violencia sexual cuando la manipulas o controlas su patrimonio o eres parte de la solución cuando controlas tus emociones cuando buscas ayuda especializada cero tolerancia a la violencia contra las mujeres fuerte coahuila es elegir significa escoger o preferir a alguien o algo entonces eliges lo que quieres y necesitas cuando eliges que tu voz se escuche puedes decir yo soy el INE así en primera persona cuando soy funcionario o funcionario de casilla y cuento los votos yo soy el INE cuando voto y me identifico yo soy el INE si tu también debes elegir elige decirlo con todas sus letras yo soy mi INE porque mi INE nos une ¡Gracias!